Con el poder de la cumbia Helico Amazónico Desde Inamaya Internacional En tu corazón Todos me dicen que soy pobre Como pobre me desprecian Así es la vida de un pobre Como pobre soy agricultor Todos me dicen que soy pobre Como pobre me desprecian Así es la vida de un pobre Como pobre soy agricultor Pobrecito sin dinero Así me tratan toda mi gente Así que no me importa nada Que me traten de este amor Pobrecito sin dinero Así me tratan toda mi gente Así que no me importa nada Que me traten de este amor Con la unidad de siempre Llegamos en tu corazón Testigo a la pizza Helico Así, así, así de amor Todos me dicen que soy pobre Como pobre me desprecian Así es la vida de un pobre Así es la vida de un pobre Como pobre soy agricultor Todos me dicen que soy pobre Como pobre me desprecian Así es la vida de un pobre Como pobre soy agricultor Pobrecito sin dinero Así me tratan toda mi gente Así que no me importa nada Que me traten de este amor Pobrecito sin dinero Así me tratan toda mi gente Así que no me importa nada Que me traten de este amor Pobrecito sin dinero Así me tratan toda mi gente Así que no me importa nada Que me traten de este amor Pobrecito sin dinero Así me tratan toda mi gente Así que no me importa nada Que me traten de este amor Saluditos A James Lujuan Para el licenciado Freddy Tweets Elico, elico en tu corazón Je, 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 je ¡Gracias!